Al ánimo, al ánimo, mandala a componer, no ni unirá, la lena va a pasar y al galán se pone mucho y la de así se queda. En el mundo de los niños, Giuliani, Alexandra, regresaste mi socio Jonathan, y tú te llamas Judelka. Bueno, la primera pregunta, ¿el mundo es redondo o es triangular? Redondo. Ajá, yo quiero saber por qué tú crees que el mundo sea redondo y no es triangular. El mundo no es triangular, porque nadie va a querer un mundo triangular, porque si vas en todo el mundo, tienes que hacer toditos los mundos, pero si es un triangular, tienes que hacer así, y si vas para un lugar, te va a bloquear ahí, porque es un triángulo. Es una tremenda explicación, ni hay que hacer nada. Bueno, ¿a qué velocidad? Yuliani, da vuelta el mundo, ¿a qué velocidad? Miami. No, no, el mundo, ¿a qué velocidad da vuelta el mundo? ¿Tú no sabes? ¿Pero cómo tú no vas a saber? Si tú me lo dijiste, a dos millas por segundo, ¿tú no me habías dicho? Ah, ok. No, mentira, lo estoy embarcando. Ok, ¿a qué velocidad da vuelta el mundo? A ver si tú sabes. A cincuenta. ¿A cincuenta? Sí. ¿Qué piensas tú? Tampoco sabes. Sí. ¿A cuánto? A cinco. A cinco. Ajá. Yo sé a dos. Yo creo que sí. Tienes razón, a dos. Vamos a darle el aplauso a ella, que ganó a dos. Ok. Yo lo que quiero que me contesten es por qué está lloviendo tanto. Para crecer la planta. Ajá. No. Porque papito Dios hizo eso para que las plantas crezcan. Ah, no, pero eso es más o menos lo que dijo él. Porque si tienen una planta aquí, tienen que sacarla para que crezca. Ah, la tienen que sacar. Mira. Dime. Que ven tanto y las plantas vienen para arriba y entonces mi casa tiene una planta que tengo hoy. Yulia, ¿a ti te gusta más cuando llueve o cuando sale el sol? Cuando sale el sol. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tú haces cuando llueve todo el día? No jugar. No puedes jugar. Te tienes que quedar en la casa. ¿Tú te quedas en la casa también cuando estés viviendo? Ah, un día no. Ah, no. Un día no lo hice. Muchos días en la casa de mi abuela estaba afuera divirtiéndome así. Oh. ¡Wii! ¡Wii! Déjame preguntarle a... ¿En qué trabaja tu mamá? Eh, ah, ah, eh, eh, ah, gente... ¿En qué? ¿Qué te pasa que tú no rascas hoy, muchacho? ¿Qué te pasa? Es porque estoy rápido, rápido y a hacer los labios. No, pero no hagas rápido. Hazlo despacito porque rápido no puede ser. Ya tú eres muy rápido. ¿Cómo vas a hablar rápido? Vaya, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué fue lo que te pregunté? Porque a mí se me olvidó. ¿Qué fue lo que te pregunté? No. ¡No tampoco! ¡Fernando! Dime. Te quiero mucho. Ay, muchas gracias. Esto es una competencia. Oye, de verdad que me vas a sentir muy bien de todo corazón. Perdón, yo te voy a preguntar en qué trabaja tu mamá. Mira para allá. Mira, llora por ella porque el puto correo es ahí. En las guerras, ¿por qué tú no lloras? Ya lloré un poquitico. Oye, ¿y tu papá en qué trabaja? ¿Tu papá en qué trabaja? ¿Mi papá? Sí. En Artilia Marín. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace ahí? Eh, cogiendo contenidos. Oh. ¿Y qué es lo que hace un abogado? Hoy tenemos un abogado de inmigración aquí esta noche. ¿Pero qué es lo que hace un abogado? Me cogí de todo. Espérate, espérate, conté. ¿Tú sabes lo que un abogado hace? Un abogado te salta. Un abogado te salta cuando te van a meter. Un abogado te salta cuando te van a meter. ¿Estás bravo conmigo porque te cuento todo? No, sí. ¿Tú lo he hecho a dredes, chico? ¿Tú lo he hecho a dredes? ¿Cuando quieras que tú eres amigo mío o tú no eres amigo mío? ¿Vas a ser amigo mío o no? Espera, no, espera, espera, espera. Ok. ¿Yo quiero ser abogado mío? ¿Yo abogado tuyo? No, sí. ¿O tú quieres ser abogado mío? Al momento. ¿Qué tú quieres de eso? Poquito malcito. ¿Qué digo, chico? No, poquito mal. Está bien, está bien. Bueno, ¿y qué es lo que hace un policía? Déjame preguntarle a Juliana. Yo sé, un policía. Espérate, déjame preguntarle a Juliana. ¿Qué hace un policía, Juliana? Si te reaña, te pone un ticket y la policía te reaña. Oh, ¿y cuándo te mete el preso a la policía? ¿Qué hay que hacer para que te mete el preso al policía? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que hacer algo malo, matar a una persona o manejar rápido. Oh, claro. ¿Y cuál es el juego favorito tuyo? Espérate, yo le estoy preguntando a ella. ¿Qué es el caballero, chico? Espérate. Ya, voy para ti, ya voy para ti. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el juego favorito tuyo? Princesa. ¿Y cómo es el juego princesa? Hay dos, hay tres princesas que tienen que rescatar una princesa. ¿Eso es verdad o mentira? Verdad. Ah, entonces está bien. Déjame preguntarlo. ¿Qué animal te gustaría tener como mascota? Ah, quería tener un caballito. ¿Cómo vas a meter un caballito en la casa como mascota? El caballo es muy grande. No me importa, lo puedo poner a donde están mis gallinas. Ah, y ven acá, Juliana, te veo medio serio. ¿Los caballos pueden volar o no? No. No. Yo le estoy preguntando a él, no le apunte. Y a lo mejor él no lo sabe. ¿Y cree que sí pueden volar los caballos? No. No, siempre nadie dice no. Porque si los caballos podían volar, tienen que tener alas. Si no tiene alas, mira, si él visto un caballo, él podía ver que no tenía alas y caballos. Está bien, está bien. No te pongas bravo conmigo. Y las gallinas pueden volar, las gallinas pueden volar. No. Sí. Yo he visto gallinas volando. Yo he visto gallinas volando. ¿Tú sabes lo que digo de ti? ¿Qué cosa? Tú te miras como una mujer. ¿Por qué tú me descubres delante de la gente? ¿Por qué me descubres delante de la gente? Bueno, ¿quién baila como Shakira aquí? Yo, yo, yo. Todo el mundo, bueno, dale música como Shakira a todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Yo, yo, yo. 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 Gracias.